Hola niña como estas, dime como la has pasado No te dejo de pensar, en mi sueño tu has estado Mira mi corazón, que esta partido en dos Ya no creeré milagros, solo llora de dolor Mira mi corazón, que esta partido en dos Ya no creeré milagros, solo llora de dolor Aún recuerdo los momentos que yo viví contigo Un besito y una carta que se fue conmigo Hace mucho tiempo que no dejo de pensar Si algún día ni nada, yo me vuelvo a enamorar Cuando mi corazón llora, el ya no ve ni razona Y ya no encuentro palabras, ni como expresarte lo que siente ahora Como quisiera poder detener el tiempo para decirte niña todo lo que llevo adentro Yeah, yeah, muy adentro Mira mi corazón, que esta partido en dos Ya no creeré milagros, solo llora de dolor Mira mi corazón, que esta partido en dos Ya no creeré milagros, solo llora de dolor Cuando mi corazón llora, el ya no ve ni razona Y ya no encuentro palabras, ni como expresarte lo que siente ahora Y ya no sabe lo que tiene mami hasta que lo pierde Y no lo pude comprender Yo no lo pude comprender Y ahora que no te tengo a mi lado Me siento triste y abandonado No se que hacer Hola niña, como estas Dime como la has pasado No te dejo de pensar Y en mi sueño tu has estado Mira mi corazón, que esta partido en dos Ya no creeré milagros, solo llora de dolor Mira mi corazón, que esta partido en dos Ya no creeré milagros, solo llora de dolor Bainero, el sentimiento musical The only, eh, quien más J.S. Carl, el señor piano Yeah, yeah NewQuality.com 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 NewQuality.com